Y también esos libros queremos entregárselos a los que no están aquí, sino cuadras más allá, quizá a la izquierda, detrás, y que hacen travesuras y dañan a la gente y la perturban y le quitan su paz y su tranquilidad, y le quitan sus objetos y sus pertenencias y a sus familiares. En general, un libro a todos los violentos que rompen e irrumpen en las casas, en las calles, en los pueblos, y que le quitan lo más anhelado que puede tener un hombre, una mujer, un niño, su paz. A ellos que están aquí oyendo muy lejos o muy cerca, hay que regalarles también un libro y decirles, tregua, por favor, lee, lee para que no ataques a nadie. Ningún lector es un agresor, de modo que a todos los agresores de estos pueblos y a los que violentan la paz de las personas, de las familias y de la nación, les decimos, toma un libro, deja de hacer lo que haces y toma un libro. Es el arma más poderosa que tiene una nación para vivir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!